Representantes sindicales prevén que un promedio del 70% de empresas de la industria turística paguen con puntualidad del aguinaldo a sus trabajadores. La Ley Federal del Trabajo establece que esta bonificación económica a los empleados se tienen que entregar antes del 20 de diciembre. Muchas empresas no van a cumplir porque la falta del turismo y obviamente la gran mayoría de los empleados, yo entiendo a los empresarios que ha bajado el turismo, pero finalmente han tenido, hay ventas, pero de repente los empresarios se agarran de que no hay, de que mil pretextos para no cumplir con el requisito de ley. Otras empresas, estamos hablando de un 70% de las empresas que se iban a cumplir en tiempo y forma, otras antes del 20, otras el mero 20 o el 22, 24 andaran pagando sus aguinaldos. Para el representante obrero, el 2016 fue regular en materia de turismo, porque aunque se manejen grandes cifras de llegada de visitantes, el poder adquisitivo de los mismos es de bajo presupuesto. Nosotros vemos la realidad, aquí estamos viendo cómo está la situación, ya no traemos un turista con un gran poder adquisitivo, tenemos un turista que son los supers, son los que les está yendo muy bien, todos los que están en plena costera, antes traíamos dos, tres supers nada más de renombre, hoy tenemos la costera llena de supers, Cuauhtémoc llena de supers, Ruiz Cortina de la misma manera y por lo tanto también las periferias de Acapulco. Yo creo que aquí, primero que nos sentemos en una realidad, que no es el turismo que estábamos esperando, no es el turismo que se maquilla, y obviamente que enfrentarnos todo a la realidad en la cual estamos viviendo, un turismo de muy bajo poder adquisitivo. Con eso hay que trabajar y con eso hay que orientar a nuestra gente cómo hacerle. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.